En pie, todo el mundo, recibe la vista su señoría Olegar y el viñero, hermano del cocinero. Siéntese, lo que sea digerito, que me corten el arco, que pase la cutánea. Ese, ese señor juez, es el padre de mis dos hijos. Señora, si los dos niños son negros, serán dos negros. ¡Vamos, digo yo! No, señor guardia, es que era. Verano y julio estaban un moreno. Y ese montable, señor guardia, que tengo menos fondo que una bata manchoa. ¡Que coste el asta! ¿Y usted, señora, qué dice? Que también es el padre de los míos. ¿Cómo que no, mi señor? ¿Ya no te acuerdas? Cuando estaba moviendo el programa un dos, tres, responde otra vez. Ya festean y todavía duran. ¡Y duran, y duran, y duran... ¡Y duran, y duran, y duran, y duran! Virula, 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 Virula. Si tú nos dices ven, vamos corriendo. Si tú nos dices ven, en seguida estamos aquí. Porque no te quemo un duro, déjate de caer. Esos cheques que son tuyos, fírmalos de una vez. Si suelta tu espalmé, todo cambiará, si no yo te diré. Es que soy mi papá, y si no me dices ven. No sea más sufla ya. 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 No sé más sufla ya. Y el arte del campeón, José soñó en ser torero, porque más con nada le dejaba el hambre. Escuela tuvo las aguas, donde comenzó a cantar. Garzón de yunque y martillo, como así subía, entré a realizar el... En Fontilla de Montro, siendo un chiquillo aún, que era el más grande. Pero el tiempo ya pasó, y el hombre se convirtió. Al su mujer conoció la chispa que iluminó, y le inspiró con su cante. Importancia nunca dio, a todo lo que ganó, ni a su guía. Con el cante se volcó, curándose con él, toda su herida. Y un buen día lo llamó, y le digo, camarón, desde hoy ya eres leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Papalito! 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 ¡Suscríbete! ¡Papalito! 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 Si tonto, yo vuelvo el tonto, hasta las mares que va un parión. Gracias. 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 Mucho dinero, mucho dinero, no lloverá y todo el que quiera podrá cobrar que vaya a malet y se ponga en cola. Si arreglas la fotocopiadora, ven los amores, dicen los hijos, que no podemos continuar con la tradición. Ya no se puede saltar los pelos, porque empotrados en las paredes se encuentran todos. Haremos tanto fuego en el sexo, que con nosotros en una liguilla podemos entrar. La muchachita, venga en cuidado, que a fuego vivo para, 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 para. Hay a la una, 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 que ya me voy para Miami. ¡Buena, buena, 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 buena! Si no tenemos energía, dijeron todos los videntes, en el chup de tu casa, metan los de los incorrientes. Que nos vayamos de marcha, pero no bebamos mucho, para que todos los jujatas se los tome este el orgullo. ¡Buena, buena, 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 buena! Y cuando se corta agua, la matita se atrata. Y es que no hay, no hay derecho, no, no, no hay. No hay derecho, no, no, no hay. No hay derecho, no, no, no hay. Y venimos sin lavar. Cuando termine el carnaval y guarde yo el disfraz, ponga atención porque se crea autoridad. Ya estamos hartos de apretarnos el cinturón, más de lo que se puede. No crean que de fiesta solo vive esta ciudad, ni el interés político va a delegar. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho.